Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo El ánimo se derramaba Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bello de aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tu me entregaste pero tu amor Y yo mi vida toda te di ¿Por qué de tan poderte sufrir? Porque de vertigo te hace dolor Música Hoy solo me queda nostalgia De aquel cariño ambicionado Ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansia Por eso lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bello de aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tu me entregaste pero tu amor Y yo mi vida toda te di ¿Por qué si tanto después sufrí? Porque de vertigo te hace dolor Música Gracias por ver el video.